hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo gobierno de nicolás de piérola 1895 1899 gobierno que según palabras del historiador jorge basadre un gobierno eficaz un gobierno de alguna manera positivo para el perú que trajo muchas mejoras muchos cambios también en palabras simples un gobierno bueno el segundo gobierno de piérola fue un gobierno bueno vamos a decirlo así aunque la imagen de piérola es una imagen muy manchada por lo que había pasado en 1879 y 1881 ustedes saben de que piérola antes de este gobierno ya había sido presidente bueno presidente de facto porque entró después de un golpe de estado él llega al poder en 1879 en su primer gobierno luego de dar un golpe de estado al vicepresidente luís la puerta que había reemplazado en el cargo a mariano ignacio prado porque prado se había ido del perú a gestionar la compra de armas en plena guerra del pacífico entonces piérola había aprovechado el momento la situación caótica para poder liderar una insurrección y proclamarse jefe supremo de la república o sea fue un gobierno de facto un gobierno dictatorial y piérola pues va a instaurar una dictadura ahora esa gestión de ese primer gobierno de piérola que fue de 1879 a 1881 fue un gobierno desastroso ya el perú la crisis en el perú se agudizó se agravó la situación de la guerra el ejército chileno va a comenzar la campaña sobre lima se va a tomar la ciudad destruyeron barrancos chorrillos miraflores hubieron el ejército chileno va a terminar ocupando la capital en enero de 1881 luego de las batallas de san juan miraflores san juan y chorrillos y vamos a tener pues una ocupación militar que va a durar hasta 1884 prácticamente hasta ahí no porque el tratado de ancón se firma el 20 de octubre de 1883 ahora el segundo gobierno de piérola fue un gobierno que fue muy bien recibido piérola tenía muchos seguidores por si acaso o sea piérola era un personaje muy popular era un caudillo de hecho piérola había sido un caudillo porque él se rebeló contra todo el mundo o sea se rebeló primero contra pardo y después se rebeló contra mariano ignacio prado y por último lideró una rebelión contra el gobierno inconstitucional de andrés abelino cáceres o sea piérola había tenido este imagen de caudillo revolucionario ya lideraba se se levantaba contra el pueblo se levantaba y trataba pues de liderar las insurrecciones y pues la figura de piérola por eso es muy importante no pero también vamos a decirle que tuvo sus cosas malas malas decisiones que le costaron al perú la en la guerra del pacífico no por ejemplo él él por ejemplo no ayudaba a sus adversarios políticos y una clara una clara ejemplo de eso fue cuando lizardo montero ustedes saben de que el contra almirante lizardo montero estaba como jefe del ejército del sur pero lizardo montero tenía una historia con piérola el lizardo montero había sido el que había liderado uno de los ejércitos había liderado había reprimido una de las tantas insurrecciones que tuvo nicolás de piérola y entonces por ese antecedente piérola no quería ayudar a lizardo montero ni al ejército del sur porque pues lizardo montero era su rival político solo por eso nada más y también de que piérola le daba cargos importantes a sus allegados en qué sentido le daba cargo importante a sus allegados por ejemplo les daba cargo de coroneles generales cuando pues estas personas no tenían experiencia alguna para aportar dichos cargos un claro ejemplo de ello fue el coronel juan 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 rufino echenique hijo de josé rufino echenique que pues era un hombre de negocios era un hombre más de negocios era un hombre que no tenía no tenía preparación militar alguna pero que igual piérola lo ascendió al grado de coronel y así hubieron un montón de casos donde piérola ascendía a sus allegados antes que a gente que verdaderamente era experimentada en el cargo no era experimentada en el sentido de que habían tenido experiencia militar y eso pues fue un error que piérola lo va a pagar muy caro en la defensa de lima porque la defensa de lima fue un desastre en lo táctico piérola falló terriblemente y es por eso que manuel gonzález prada a lo largo de su vida va a acusar a nicolás de piérola como el principal responsable de la derrota en la defensa de lima y bueno pero cuando llega a su segundo gobierno piérola es bien recibido porque piérola piérola tenía muchos seguidores piérola tenía muchos muchos era muy popular era un hombre muy popular porque piérola pues había sido un caudillo era una especie así de como de caudillo legendario porque se levantaba contra todos se levantó primero contra pardo luego se levantó contra mariano ignacio prado luego comprado si va a poder este derrocarlo no en 1879 aprovechando su ausencia le derroca al vicepresidente la puerta y instaura una dictadura en el perú no una dictadura que fue desastrosa pero ahora nicolás de piérola va a iniciar su segundo gobierno un gobierno que es constitucional ya que piérola fue elegido de acuerdo pero en palabras de jorge basadre este segundo gobierno de nicolás de piérola fue un gobierno bueno un gobierno muy eficaz un gobierno que buscó reformar el estado un gobierno que buscó modernizar el estado entonces y levantar también al perú económicamente porque el perú pues había perdido mucha confianza internacional debido a la guerra del pacífico y debido al fracaso del contrato dreifus el perú estaba endeudado hasta el cuello entonces por eso la figura de piérola para jorge basadre es muy importante en el segundo gobierno a raíz del primer gobierno surgieron muchas leyendas negras sobre nicolás de piérola de hecho muchos dicen de que piérola es un traidor a la patria y eso puede ser discutido también aunque su primer gobierno si yo voy a mantener esa posición fue desastroso ya el primer gobierno fue desastroso no supo no sabía lo que hacía piérola en ese momento vamos a decirlo pero ya en el segundo gobierno piérola va a tratar de reivindicarse no va a tratar de reivindicarse de hacer las cosas bien va a madurar vamos a decirlo así y va a poder este liderar bien su segundo gobierno ahora experiencia política de piérola antes de llegar a la presidencia como ya lo dije piérola ya había tenido experiencia política antes de llegar a la presidencia había sido ministro de hacienda del gobierno de josé balta entre 1869 y 1871 de hecho piérola va a ser el que va a firmar el contrato dreyfus en 1869 con esta casa extranjera que era propiedad de un banquero francés de origen judío el objetivo del contrato dreyfus es entregarle todo el todo el negocio del guano a un solo personaje en este caso augusto dreyfus o sea crear una especie de monopolio crear una especie de monopolio con el negocio del guano ahora a esto se le va a decir esta etapa de la historia se le va a conocer como el monopolio de dreyfus se creó un monopolio se le quitó mucho poder a los consignatarios que eran los principales personajes que exportaban el guano no y se va a crear pues de esa manera el contrato dreyfus y un contrato que fracasó y que le trajo duras consecuencias al perú el perú quedó peor de endeudado de lo que estaba antes el perú quedó peor después de la firma del contrato dreyfus aunque luego se le trata de hacer algunos arreglos pero al final no se llega a ningún acuerdo y el tratado es anulado por el gobierno de mariano ignacio prado que va a tratar de firmar otro contrato que es el contrato rafael que también lo va a firmar por este con una casa extranjera que va a ser la casa rafael en este caso no pero si ya tenía experiencia política nicolás de pierol había sido ministro de hacienda del gobierno josé balta él va a liderar todo para que se firme el contrato de reyfus con esta casa extranjera y se cree un monopolio con el negocio del guano de esa forma los consignatarios pierden el poder y de hecho sobre el guano no pierden el poder sobre el guano y van a quejarse al estado se van a quejar van a van a hacer una queja de por qué se les está entregando todo el guano a un solo personas a la persona van a protestar por esta decisión que ha tomado el gobierno e incluso e incluso se lo mandan a juicio creo por este por el tema del contrato de reyfus al final se hacen algunos arreglos ahí bajo la mesa y se logra firmar el contrato de reyfus pero el contrato de reyfus es algo así como una especie de o de brech moderno porque porque en este contrato hubieron coimas y sobornos se pagaron coimas y sobornos ustedes si leen el libro historia la corrupción en el perú se van a dar cuenta de que en las mismas obras públicas de josé balta hubieron actos de corrupción o sea el gobierno de balta en sí fue un gobierno bastante corrupto bastante bastante corrupto y un ejemplo de la corrupción que hubo fueron los ferrocarriles que estuvieron a cargo de henry makes que era un norteamericano que va a estar a cargo de la construcción de estos ferrocarriles estos ferrocarriles en algunos casos no van a funcionar algunos y otros van a quedar a medio hacer y el proyecto de los ferrocarriles de unir vías ferroviarias por todo el país va a quedar en un sueño bonito nada más y también van a ver este se van a pagar coimas y algunos sobornos todo esto lo pueden encontrar en el libro historia de la corrupción en el perú de alfonso quirós un libro muy importante muy bueno que recomiendo historia de la corrupción en el perú al final como vuelvo y repito el contrato de reyfus no no se cumplió no se terminó de cumplir porque el perú después de tres años terminó endeudado hasta el cuello por eso el contrato de reyfus al final no se terminó cumpliendo y el contrato va a quedar en un completo fracaso el perú quedó peor de endeudado y va a terminar aún más endeudado cuando empiece el gobierno de manuel pardo y la valle se trata de hacer algunos arreglos al contrato pero al final no se llega a ningún acuerdo y se va a terminar anulando el contrato durante el gobierno de mariano ignacio prado y bueno ahí está él la los antecedentes políticos antecedentes de nicolás de piérola antes de su llegada al segundo gobierno y otros de sus antecedentes pero ese es un antecedente negativo es que él llega al poder en 1879 de facto de forma dictatorial mediante un golpe de estado el lidera un golpe de estado lidera una insurrección contra el vicepresidente la puerta que era vicepresidente de mariano ignacio prado marino ignacio prado no estaba se había ido a europa a gestionar la compra de armas y por eso nicolás de piérola aprovechó la situación para dar un golpe de estado en plena guerra del pacífico y de esa manera llegó al poder aunque él agravó peor la situación y todo esto se va a ver reflejado en la defensa de lima ahora piérola vamos a decir bien claro hay una piérola tiene una mala popularidad en el perú ya a raíz de esto de la dictadura del 79 y el 81 tiene una mala tiene una mala popularidad nicolás de piérola es muy criticado por algunos peruanos debido a lo que hizo en su primer gobierno pero casi nadie habla del segundo pues y ahora nosotros vamos a hablar sobre el segundo gobierno segundo gobierno de nicolás de piérola apodado el califa 1895 1899 con este gobierno después del gobierno de piérola se va a dar inicio a la república aristocrática otra etapa de la historia peruana a ver para jorge basadre como había dicho yo anteriormente el gobierno fue un gobierno diligente creador y eficaz no un gobierno que hizo muchas reformas que trató de modernizar el estado entonces un gobierno bueno por una parte mi gobierno de piérola pues fue muy popular vamos a decir que la figura de piérola en general era muy popular o sea él no era solamente de unos cuantos no él era una figura muy popular o sea tenía muchos seguidores y es por eso que la aprovechaba esa de esa popularidad para levantarse contra los gobiernos primero se levantó contra manuel pardo luego se levantó contra mariano ignacio prado pero cuando él se levanta contra prado pierde hasta 1879 cuando para cuando esté cuando el presidente prado se va del perú en plena guerra para gestionar la compra de armamentos y él se autoproclama jefe supremo de la república y después piérola nicolás de piérola tiene una mala gestión en su primer gobierno ya fue un desastre la defensa de lima fue prueba de ello no supo tener buena relación con el ejército y es por eso que yo decía de que piérola prefería ascender a sus allegados antes que ascender a verdaderas personas que si eran capacita que si estaban capacitadas para poder llevar ese cargo para poder tener dicho cargo importante él prefería darles grado de coroneles generales a sus allegados antes que a verdaderas personas que verdaderamente pues tenían experiencia y también porque no perdonaba a sus rivales políticos por ejemplo el caso de lizardo montero es muy conocido lizardo montero estaba al mando de los ejércitos del sur en ese momento y piérola no le manda refuerzos no le manda tropas no le manda municiones no le manda provisiones para el batallón no no le manda nada porque el lizardo montero había sido el que había reprimido una de los levantamientos de nicolás de piérola incluso lo había capturado en uno de estos levantamientos entonces por eso nicolás de piérola aún tenía ese recuerdo y por eso decidió no ayudar a lizardo montero simplemente porque lizardo montero pues era su rival político y bueno por eso la campaña del sur se perdió porque piérola prácticamente abandonó al ejército del sur y lo dejó a su cuenta sólo porque el que comandaba en las operaciones del ejército del sur era su rival político y luego él trató de como general no trató de dárselas de general de ejército y trató de organizar la defensa de lima y fue un completo desastre de hecho por eso manuel gonzález prada lo critica duramente a nicolás de piérola a lo largo de su vida con varios escritos no el gobierno de manu de nicolás de piérola el único opositor que va a tener curiosamente va a ser manuel gonzález prada a través de sus diarios que porque prada había liderado había este había fundado el partido unión nacional donde pues el partido de unión nacional era abiertamente opositor de nicolás de piérola ahora piérola cómo llega a la presidencia después de la guerra civil de 1894 1895 andrés abelino cáceres se había había sido elegido presidente de forma ilegal no porque se habían convocado elecciones donde él había sido el único candidato y donde el único partido había sido el partido constitucionalista que era liderado precisamente por cáceres y entonces se forma la coalición nacional del partido demócrata no y el y el partido civilista unen fuerzas para derrocar al gobierno de cáceres ahora en este en esta guerra civil se invierten los papeles porque piérola aquí va a ser vestido con aureola de héroe y cáceres va a ser vestido como el villano porque porque piérola llega en el momento en el cual cáceres había perdido mucha popularidad por el tema de su elección en las elecciones de 1894 y entonces cuando se forma la coalición nacional piérola tenía mucha popularidad para ese momento no y él va a ser el que va a liderar pues la revolución contra andrés abelino cáceres ahora piérola y el partido demócrata el partido demócrata se funda en 1884 ya y en 1890 el partido demócrata con piérola a la cabeza tratan de participar en esas elecciones pero cáceres al verde que piérola tenía mucha popularidad porque piérola era un personaje muy popular en sí o sea no era impopular no era que la gente lo odiaba no sino que era un personaje que tenía muchos partidarios entonces cáceres para evitar de que piérola participe en las elecciones crea una ley donde dice de que piérola está prohibido de participar en elecciones porque él había sido el principal responsable de la crisis política que había sufrido el perú durante la guerra con chile aduciendo de que él fue el responsable de derrocar al gobierno constitucional de mariano ignacio prado y dar el golpe de estado al vicepresidente la puerta en ese sentido en ese por haber dicho eso nicolás de piérola trató de defenderse con su abogado no y es el abogado de piérola va a decir de que entonces si él si el problema parte por ahí entonces cáceres y todos los del partido constitucional no tenían derecho a estar en el gobierno porque andrés abelino cáceres había apoyado a la dictadura pierolista entre 1879 y 1881 o sea cáceres había apoyado al gobierno de piérola en 1881 entonces por eso cáceres tampoco podía estar en el gobierno siguiendo esa regla no que había puesto el mismo cáceres pero al final pues este andrés abelino cáceres se las arregla para poder este sacar del camino a piérola y piérola termina escapando se exilia y termina escapándose del país piérola y el partido demócrata no participa en las elecciones de 1890 y ahí pero ya en 1894 la popularidad de cáceres había bajado por el tema de la elección de 1894 y se va a crear la coalición nacional entre el partido demócrata y el partido civilista dato adicional el partido demócrata y el partido civilista eran rivales pero aquí en esta ocasión se van a unir van a unir fuerzas para acabar con el partido constitucional con la hegemonía del partido constitucional y con el dominio de los militares en la política peruana se buscan también aparte de acabar con la aparte de acabar con la influencia y aparte de acabar con la con el dominio y con la hegemonía del partido constitucional buscan acabar con la influencia militar dentro del estado y es por eso que se va a dar la coalición nacional en la unión no en la alianza entre el partido demócrata y el partido civilista al final al final la alianza de la coalición nacional gana gana la guerra y cáceres renuncia a la presidencia y en 1895 se llaman elecciones y nicolás de pierol es elegido presidente el 8 de septiembre de 1895 de esa manera va a empezar su segundo gobierno y los papeles aquí en esta guerra se invirtieron porque al final cáceres el que había defendido al perú en la guerra del pacífico el que había liderado a la resistencia nacional el brujo de los andes que se hizo muy popular en la guerra del pacífico por haber combatido a la ocupación chilena durante la resistencia durante la campaña de la breña quedó como el villano y pierola que había cometido gravísimos errores en su primer gobierno que había sido principal responsable de la derrota en la defensa de lima acabó siendo coronado como un héroe entonces aquí los papeles invirtieron el héroe terminó siendo villano en este caso cáceres y el villano acabó terminó siendo héroe no en este caso nicolás de pierola ahora durante su gobierno el único opositor que va a tener pierola va a ser manuel gonzález prada manuel gonzález prada de hecho a lo largo de su vida va a atacar ferozmente a nicolás de pierola con varios escritos a través de sus periódicos el germinal y el independiente no van a tratar de darle impopularidad al gobierno de nicolás de pierola van a tratar de atacar al gobierno pierolista porque manuel gonzález prada puede ser opositor abiertamente de nicolás de pierola y porque se da esta rivalidad entre manuel gonzález prada y nicolás de pierola porque manuel gonzález prada estuvo presente en la defensa de lima estuvo en la defensa de lima y él vio el preciso momento donde pierola ya estaba prácticamente resignado y pierola se va del campo de batalla en plena batalla por la defensa de lima y entonces él ve todo eso y por eso le comienza a agarrar cierto rencor a nicolás de pierola ahora la figura de manuel gonzález prada es muy importante en la historia peruana él tiene una frase que la dio en 1888 donde dice esa frase no que dice los viejos a la tumba los jóvenes a la obra una frase muy recordada del célebre manuel gonzález prada uno de los escritores más importantes de la historia peruana a ver vamos a ver cómo llegó al poder ya lo expliqué fue elegido presidente constitucional del perú en las elecciones presidenciales de 1895 gobernó el perú desde el 8 de septiembre de 1895 hasta el 8 de septiembre de 1899 su gobierno consolida la reconstrucción nacional iniciada después de la guerra del pacífico lo que había dicho anteriormente y inicia una nueva etapa denominada la república aristocrática de eso vamos a hablar más adelante ahora no voy a tocar el tema de la república aristocrática pero también es un tema muy importante de la historia peruana consolidó mira esto muy interesante consolidó la alianza demócrata demócrata civilista que se había hecho después de que había formado pues parte de la coalición nacional no aquella coalición nacional que había enfrentado abiertamente al partido constitucional que era liderado por andrés abelino cáceres se puso las bases para un proceso de afirmación de las instituciones públicas y surgieron nuevos partidos políticos el gobierno de piérola tuvo como objetivo central la modernización del estado es por eso que nicolás de piérola en este segundo gobierno va a ser cosas muy positivas para el perú no y por eso también el historiador jorge basadre va a decir que el gobierno de piérola fue un gobierno eficaz fue un gobierno positivo para el perú no por sus habilidades como estadista y sus habilidades administrativas también o sea aquí piérola va a tratar de reivindicarse con el perú no por el error que había cometido en el 79 y por lo cual se le recuerda hasta el día de hoy a piérola no se lo recuerda tanto por lo que hizo en el segundo gobierno a piérola piérola ha quedado marcado en la historia peruana por lo que hizo en el primer gobierno que fue en la guerra con chile que si su cuestión fue prácticamente desastrosa y por eso se lo recuerda a nicolás de piérola no se le recuerda mucho por el segundo gobierno donde pues el mismo jorge basadre dice que el gobierno de nicolás de piérola su segundo gobierno fue prácticamente eficaz se buscaron hacer nuevas reformas y se buscó modernizar el estado al mismo tiempo se buscó consolidar la alianza demócrata civilista que se había formado después de la guerra civil de 1894 y 1895 cuando se formó la coalición nacional para combatir al partido constitucional de andrés abelino cáceres aspecto económico todo lo que se hace las obras que hace piérola en el aspecto económico a ver crea la compañía recaudadora de impuestos no estableció el estanco de la sal que fue necesario el estanco de la sal porque hace esto pierdo el estanco de la sal que va a generar muchos muchas huelgas porque porque se estaba buscando fondos para se estaba buscando recaudar fondos para la recuperación de tacna y arica porque porque para la época que piérola llega al poder el tratado de ancón ya había cumplido su plazo recuerden el tratado de ancón decía en el artículo 3 que luego de 10 años perú y chile debían someter a tacna y arica a un plebiscito para decir para decidir a dónde se quedaban no si regresaban al perú o se iban con chile pero el plebiscito nunca se hizo primero chile puso como pretexto de que perú no tenía cómo pagarles y perdía el plebiscito entonces piérola para acabar con este problema lo que decide hacer es crear una ley de el estanco de la sal y esto servía para recaudar fondos para la recuperación de tacna y arica a ver el estanco de la sal como dije anteriormente perjudicó a los campesinos y originó que haya huelgas por diferentes partes del país el ministerio de fomento impulsa la construcción de infraestructura no el ministerio de fomento y impulsa no la creación de construcción de infraestructura promovió la inversión privada nacional pero sobre todo la inversión extranjera o sea pierola quiere que el perú vuelva a tener prestigio internacional y por eso promueve la inversión extranjera el perú había quedado muy desprestigiado después de la guerra con chile pero pierola busca que el perú vuelva a generar confianza en las inversiones extranjeras por eso él promueve la inversión nacional pero sobre todo lo más importante la inversión extranjera y grabó con impuestos al tabaco y al alcohol no estableció como unidad monetaria la libra peruana o patrón de oro no estableció como unidad monetaria la libra peruana o el patrón de oro esto se da el 29 de diciembre de 1897 se crea el banco popular del perú se crea el banco internacional del perú y se crea el banco perú y londres del perú y londres no se crea todo esto se hizo en aspecto económico se hizo todo esto durante el segundo gobierno de nicolás de pierola repasemos nuevamente se crea la compañía recaudadora de impuestos se estableció el estanco de la sal que va a generar muchos problemas al gobierno de pierola porque van a levantar a los campesinos van a haber huelgas van a haber protestas por el estanco de la sal pero que era necesario según pierola para recaudar fondos para recuperar tacna y arica por el tema del plebiscito que hasta ahora no se cumplía o sea que hasta ahora no se cumplía la parte de hacer el plebiscito no porque el plazo para hacer el plebiscito de tacna y arica ya se había cumplido recuerden muchachos el tratado de ancón se firmó el 20 de octubre de 1883 y en una de las en el artículo 3 del tratado de ancón decía claramente de que después de los 10 años perú y chile debían someter a un plebiscito a las provincias de tacna y arica para decidir dónde se quedaban si volvían al perú o volvían a o se iban definitivamente a chile o se quedaban definitivamente con chile ahora este tratado se cumple durante el gobierno de remigio morales bermúdez pero en ese momento el perú todavía no estaba bien parado o sea no estaba bien parado económicamente no estaba en condiciones de negociar con chile porque todavía seguía la reconstrucción nacional el perú no estaba en condiciones para ponerse a negociar de tú a tú con chile y por eso chile de eso eso lo aprovecha muy bien chile porque de hecho el gobierno chileno le dice al estado peruano que si quieren que haya plebiscito se debe pues no tiene dinero para pagarle a chile en caso chile pierde el plebiscito entonces por eso la principal preocupación desde entonces de la cancillería peruana va a ser el tema de tacna y arica y por eso pierdo la para recaudar fondos para poder este reunir el dinero para hacer el plebiscito va a crear el estanco de la sal y va a recaudar fondos para la recuperación de tacna y arica y el estanco de la sal pues perjudicó a los campesinos no va a generar huelgas va a generar protestas el ministerio de fomento impulsa la construcción de infraestructura se promovió la inversión privada y nacional pero sobre todo se promovió la inversión extranjera y es que pierdo la va a buscar también aliarse más con los civilistas porque porque los civilistas controlaban la mayor parte del comercio las principales rutas de comercio del país estaban en manos de los civilistas recordemos que los civilistas en aquel momento pues eran en el núcleo de la oligarquía peruana y es por que pierdo la trata de ganarse la confianza del partido civilista y es por eso que dice en el inicio el el gobierno de pierdo la busca consolidar la alianza demócrata con los civilistas estableció la unidad monetaria la libra peruana o el patrón de oro no esto se dio el 29 de diciembre de 1897 se crea el banco popular del perú se crea el banco internacional del perú y se crea el banco del perú y londres en el aspecto industrial se descubre minas de cobre de cerro de las minas de cobre de cerro de pasco se inicia un proceso de incipiente de capitalismo urbano se inicia un proceso de incipiente de capitalismo urbano se crean las fábricas de fósforo cigarros sombreros ladrillos losetas y textiles ladrillos losetas y textiles o sea obras muy importantes se crean nuevas fábricas de fósforo cigarros sombreros ladrillos losetas y textiles fábricas textiles impulsó el desarrollo tecnológico de las haciendas costeñas caña de azúcar y algodón no y es por eso que yo digo de que se dice también no que el gobierno de piérola buscó hacer de que el perú no sea dependiente de un solo recurso como había pasado anteriormente por ejemplo en anteriores épocas el perú era dependiente del guano se había vuelto dependiente del guano y qué pasó cuando el guano se acabó pues el perú se fue a la quiebra se fue a la bancarrota entonces piérola trata de que el perú no se vuelva dependiente de un solo recurso sino que le saque provecho a todos los recursos que pueda y es por eso que se va a comenzar a ver a otros recursos como por ejemplo la caña de azúcar el algodón se va a buscar sacar provecho de las minas de cobre de cerro de pasco se va a buscar también sacar provecho al caucho y aquí se dice mira precisamente se inicia la explotación del caucho carlos fermín fiscarral se convirtió en el rey del caucho no se convirtió en el rey del caucho porque fue el personaje que más provecho le sacó a la fiebre del caucho que había iniciado desde antes ya en el gobierno de remigio morales bermúdez se fundó la sociedad nacional de minería en 1896 y se fundó la sociedad nacional de industrias en 1896 fue un gobierno con muchas obras interesantes el gobierno de nicolás de piérola como vuelvo y repito el gobierno de piérola buscó que el perú no se haga dependiente de un solo recurso sino que busca buscó sacar provecho de todos los recursos que tenía al alcance como el algodón la caña de azúcar también las minas de cobre que se habían descubierto en cerro de pasco el caucho que recién estaba apareciendo un nuevo recurso muy valioso de aquella época que servía para hacer llantas no el caucho que va a tener su máximo época de auge entre 1892 y 1912 y también durante 1945 ahora el caucho no era solamente en el perúa el caucho también estaba presente en bolivia y en brasil eso va a llevar a una guerra entre brasil y bolivia que va a ser la guerra del acre entre 1903 y 1904 la guerra del acre bueno se fundó la sociedad nacional de industrias y también se fundó la sociedad nacional de minería carlos fermín fiscarral lópez se convirtió carlos fermín fiscarral se convirtió en el rey del caucho no todo esto se hizo en el aspecto industrial ahora en el aspecto comercial se crea la compañía de seguros rimac se crea la compañía de seguros italo peruanos italo peruana no se crea también la compañía de seguros internacional y se importan los primeros fonógrafos en 1896 se importan los primeros rayos x en 1896 también y se importan los primeros automóviles en 1898 esto se dio en el aspecto comercial o sea fue una etapa también donde los avances tecnológicos llegaron al perú no se llegó por ejemplo se importaron los primeros fonógrafos se importaron los primeros rayos x y se importan también los primeros automóviles esto ya en 1898 todo esto es en el aspecto comercial se crea la compañía de seguros rimac se crea la compañía de seguros italo peruana y se crea la compañía de seguros internacionales en el aspecto militar se crea la escuela militar de chorrillos una obra muy importante muchachos obra muy importante del gobierno de nicolás de piérola se crea la escuela militar de chorrillos la emis la popular emis que hasta hoy está abierta hasta nuestros días la escuela militar coronel francisco bolognesi ubicada en chorrillos la escuela militar de chorrillos que se creó el 24 de abril de 1898 se estableció también el servicio militar obligatorio el 27 de septiembre de 1898 y se promulgó y se promulgó el código de justicia militar el 20 de diciembre de 1898 en la escuela militar de chorrillos como dato adicional estuvieron personajes muy importantes de la historia peruana que después incluso algunos van a llegar a ser presidentes del perú como por ejemplo nicolás lindey lópez ricardo pérez godoy manuel odría uno de los presidentes más importantes que ha tenido el perú recordado por sus obras también estuvo como alumno el marcos pérez jiménez presidente de que va a ser presidente de venezuela en los años 50 él vino a estudiar a la escuela militar de chorrillos desde venezuela el general marcos pérez jiménez uno de los presidentes más importantes que ha tenido venezuela en su historia también estuvo también sánchez cerro estuvo también oscar benavides no oscar benavides estuvo también francisco morales bermúdez juan velasco alvarado en fin no muchos militares muy recordados en la historia pero no muchos de ellos van a llegar a ser presidentes del perú no en el caso de odría el caso de lindey lópez en la junta del 62 al 63 el caso también de pérez godoy también que va a liderar en la junta militar también del 62 y 63 la escuela militar de chorrillos se crea con una misión francesa se envía una misión para que traigan una comisión de militares franceses los que fundan la escuela militar de chorrillos son unos franceses se envía una misión y en ese mismo en ese mismo año se crea pues la escuela militar de chorrillos el 24 de abril de 1898 con presencia de militares franceses no y también se estableció el servicio militar obligatorio se promulgó el código de justicia militar el 20 de diciembre de 1898 obras públicas se creó el ministerio de fomento el 22 de enero de 1896 se impulsó la prolongación de caminos no sé cómo se impulsó la construcción de nuevos caminos se impulsó la creación de ferrocarriles la prolongación de los ferrocarriles se construyó la avenida nicolás de piérola o también llamada la colmena se construyó el correo central se impulsó a la modernización de las ciudades no se va a impulsar a la modernización de las ciudades una obra importante de nicolás de piérola va a ser la construcción de la avenida con que lleva su nombre nicolás de piérola o también conocida por algunos como la colmena se le conoce como la colmena también y en el aspecto de avances tecnológicos vamos a tener de que va a llegar el primer fonógrafo en 1896 va a llegar el primer cine cine cinematógrafo en 1897 va a llegar el primer rayos x en 1896 alumbrado eléctrico en 1899 y el automóvil en 1898 todos estos avances tecnológicos van a llegar al perú entre 1896 y 1899 aspectos muy importantes del gobierno de nicolás de piérola uno de los primeros que se va a realizar rayos x en la historia peruana va a ser precisamente el escritor ricardo palma un personaje muy importante que es conocido como el mendigo de los libros porque él fue el encargado precisamente de reconstruir la biblioteca nacional que había quedado destruida y prácticamente desvaciada y vacía después de que el ejército chileno se llevara varios volúmenes de libros de la biblioteca nacional como motín de guerra a santiago no y es por eso que a ricardo palma también se le conoce como el mendigo de los libros porque él se dedicó a recaudar libros en diferentes países para llevarlos a la biblioteca nacional del perú no para poder reconstruir la biblioteca nacional también como dice acá hace su aparición pues este ya había hecho su aparición carlos fermín fiscarral lópez que va a ser llamado el rey del caucho no que va a sacarle máximo provecho al caucho no carlos fermín fiscarral lópez que tiene una historia muy polémica como podemos leer aquí nacido en san luis de huari en ancache en 1862 fue acusado de espía chileno él tiene una historia bien interesante en 1881 él fue acusado de ser espía chileno incluso se lo llevó a juicio ya a carlos fermín fiscarral lópez se lo llevan a juicio y el pie y él pierde el juicio porque es condenado a muerte pero un sacerdote lo salva y después carlos fermín fiscarral se salva su vida y se va a la selva no y se cambia de identidad y se hace pasar por ciudadano argentino se refugia en loreto y se hace pasar por ciudadano argentino pero carlos fermín fiscarral lópez tiene esa historia no de que en 1881 es acusado de espía chileno lo mandan a juicio es condenado a la pena de muerte por traición a la patria pero un sacerdote lo salva y carlos fermín fiscarral logra recuperar su libertad y después se va a refugiar en loreto y se va a hacer pasar por ciudadano argentino una historia muy interesante la de carlos fermín fiscarral lópez que va a ser nombrado el rey del caucho otra cosa importante que se va a dar durante el gobierno de nicolás de piérola es que en 1898 se va a hacer otra cosa importante del gobierno de nicolás de piérola es que en 1898 se da el tratado billings la torre entre guillermo billings y juan la torre no el marino chileno juan la torre que eso ese tratado billings la torre se da en 1898 por la cuestión de tac mayarica en este tratado se buscaba sentar las bases para un futuro plebiscito que nunca se hizo porque el tratado billings la torre nunca llegó a un buen acuerdo no se llega un buen acuerdo y entonces pues no se puede realizar el plebiscito no chile trató de poner sus condiciones ahí y por eso el tratado billings la torre no no llegan buen no se llega un buen acuerdo en el tratado billings la torre al final el tratado billings la torre fracasa y no se puede lograr hacer el plebiscito pero eso es una cosa muy importante que se va a dar por la cuestión de tac mayarica no tac mayarica seguían bajo dominio chileno a pesar de que ya se había cumplido el plazo estipulado en el tratado de ancón que decía que después de 10 años tacna y arica debían someterse a un plebiscito para poder para poder este decidir dónde se a dónde se iban a ir no si permanecían bajo poder de chile o regresaban al perú finalmente el plazo se cumplió no se hace el plebiscito pierdo la hace el estanco de la sal en 1896 para poder recaudar fondos para la realización del plebiscito y después en 1898 se va a hacer el tratado billings la torre el tratado billings la torre fracasó no y fue hecho por guillermo billings por el perú que va a ser luego presidente del perú guillermo billings y luego va a ser también derrocado guillermo billings y por parte de chile va a ser el marino muy conocido por haber destacado en la guerra del pacífico destacada participación por el lado chileno en la guerra del pacífico juan josé la torre del tratado billings la torre no que fracasó rotundamente y el plebiscito no se va a terminar no se va a realizar nunca de hecho van a haber muchos incidentes y al final el perú solamente va a recuperar tacna en 1929 bueno y de esa manera chicos acaba el gobierno de nicolás de piérola y después del gobierno de nicolás de piérola va a comenzar la etapa de la historia del perú conocida como la república aristocrática donde la gente de clase alta va a terminar obteniendo el poder la gente de la clase alta el núcleo de la oligarquía aquí en este periodo el partido civil va a tener todo el protagonismo que no había tenido en anteriores épocas recordemos que hasta ese momento el único candidato del partido civil que había logrado ser presidente era manuel pardo y lavalle en 1872 pero en esta etapa de la república aristocrática los civilistas van a tener el máximo protagonismo van a ser los protagonistas de la política peruana van a tomar el protagonismo y van a ser la clase dominante de la política peruana por casi dos décadas hasta la llegada de augusto vele guía en 1919 cuando va a instaurar pues el onceño de le guía luego de derrocar al gobierno de josé pardo y barreda aunque augusto vele guía va a gobernar en realidad también en esta etapa de la república aristocrática porque augusto vele guía pertenecía al partido civilista pero eso lo vamos a explicar más detalladamente en el vídeo de la república aristocrática ahora en la república aristocrática los que van a gobernar son los personajes de la clase alta de lima no los oligarcas la gente de la oligarquía el núcleo de la oligarquía ellos van a ser los que van a tomar el protagonismo máximo son los que van a tomar el van a ser la clase dominante de la política peruana por más de dos décadas pero eso vamos a hablar en otro vídeo de la república aristocrática no vamos a hablar ahora vamos a hablar de la república aristocrática en otro vídeo lo único que ustedes deben de saber es de que la república aristocrática los que van a gobernar van a ser la gente de la clase alta de lima gente muy importante de lima que va a terminar convirtiéndose en la clase dominante de la política peruana por más de dos décadas van a ser los que van a liderar al perú por más de dos décadas el partido civilista en esta etapa va a tomar amplio protagonismo van a ser los amplios dominadores de la política peruana el partido civilista bueno muchachos hasta aquí el vídeo de hoy comenten en los comentarios dejan en los comentarios qué les pareció a ustedes el segundo gobierno de nicolás de piérola consideran de que si fungo un gobierno o consideran quedarse con el otro aspecto malo de nicolás de piérola que pasó en su primer gobierno ustedes tienen la última palabra suscríbanse denle like para más nos vemos hasta la próxima cuídense chao